Indestructible del sabor, vamos a reírse a las guitarras indestructibles ¡Primos, primos, primos! Desde Tochi, Guerrero lo dice el Tarzán, ya digo el Tarzán Soy Canalito, no lo niego, represento en Guerrero, Brookie y Barrio, Canalito 26 Tipo Satanás para Esclavo, para Terry y el Chucky, Juanito Poño para Vago y el Chucky Y para el Spider Johnny Ríos, Uber Ríos hasta Maryland ¡Échale! Y que suenen las horas con el famoso indestructible Johnny Ríos hasta Baltimore, Maryland Y todos los indestructibles del sabor Que suene bonito Y ese 106, Pura 106, Traviesos 42 Westside para el Charrito, Sparky Rider, Padrino, Latino, Pitufo, Simpático, Spider Ese cachorro y el pánico y el alaca, alaca Guerrero Voy con él Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Enigma Interesional Enigma Internación ¡Ay, pero qué bonita canción! El sabor, en Baltimore, Maryland Aguito de Guerra Todos los ureños, todos los ureños Recen, raza loca Zacatipa Famoso, ven y ya presentes hoy Échale Para seguir la rumbita colombiana Demas Calcino Ya presentes hoy Que suena Rosa Nardor Un saludo desde Brooklyn Barrio La maldita 26 Eddie Golalvi Galito Spider Sparky Graffiti Cyber Ese es lo que yo para Rocky Toda la 26 La 26 La 26 La 26 Échale Échale Y que suenen las guitarras Con el famoso Este es mi casa La familia En mi barrio Puro canalismo Un saludo para toda la bandera Canalitos Aquí donde quiera la gente De Guimetepe, Guerrero Tlapa Aguetepe, Pueblo México, Brooklyn Barrio Y toda la gente de San Marcos Y cuando la 26 El barrio más chingón Ajá Y Sandy Sosa Con la voz del Diablo Barrio Malito Barrio Malito Canal 26 Conocido Lo toque Su canal Crack Loco Poker Siempre firme Vida Loca 26 ¿Qué son? Yo soy para que llora Para que sufrir Esta noche Es tu tiro del sabor Acabamos de llegar Inalcanzable Alex Odeo A la Zacatípa La Bella Anda el Diablo Salido en Ina Vamos a rey Se dice No estoy lloviendo Bien macho menos Namblando Son tus padres Travios 106 Estamos llegando Su papi Caritos, Parque Raide, padrino, latino Para Pitufo El Simpático Y el Spider Cachorro Pánico Hoy con su placazo Perrón A Salaga Guerrero En mi madrazo Perrón La banda de travesas Esta noche Otro ritmo Madrazo Perrón de madrazo Surayo Cereza Para cinturarla Y el Perico Y el Chicano Payasín Para Yoko Pánico Máser Ogro Yosh Smiley Cholito Estrellita Para Angelita Y la Sobreñita Toda la vida Sobre que soy Ya digo Sonido Calirumba Y para el Primo Junior Y para el Primo Junior Tierra Rosa Loca Tierra Rosa Loca Zacatipa Dice Vida Loca Vida Cholera Caralito 26 Aquí donde quiera Huertepec Santa Cruz Jasper Morales Vamos Vamos Y Tlán Toda la malita 26 Ya llegó el malito Alguien Para el Pimo Es el Pico Socalitos Spider Sangre Toda la 26 Ajá Y para todos los guerreros sonideros Acambaya Presente soy Se ve conmigo Unico Internacional Enigma Internacional Enigma Internacional Chévere No me resumen Mucho menos Para pandellar Catalito 26 Hasta la eternidad Para el desconocido Locote Y su canal El crack Loco Poco Vida Loca 26 Chévere Toda la vida Enigma Internacional Una y otra más Indestructible Chato Gálvez Dice perdóname Madre mía Bueno Agradecerte Seré traviesos Hasta que se acabe la vida Locote Llegó su padre El charito para Sparky Para Raider El padrino Para Latino Y tuvo simpático Spider Cachorro Pánico La cadena de Alaca Guerrero ¡Voy contigo! Dice como la suega Y la mujer dormida Esta noche llegó la organización Que nunca se arrodilla Es inutile del sabor Inalcanzable Alex Orrillo Y su amor La muñequita Amor 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 Y que sigan Los éxitos Y seguidos de guerra Puro pero puro Canalito 26 Güepa Alvin Calitos Para Pippo Para Sangre El brother Y cosa Pippo Ari Y toda la banda Que está reportando Por supuesto Continuamos adelante En esta super ocasión Hoy